Música Nos encontramos en la ciudad de Miami en el estado de la Florida en los Estados Unidos Esta mañana, esta madrugada, es una madrugada sumamente especial ya que este estado es uno de los estados más desde donde se podrá ver un evento astronómico doble sin precedentes que convierte esta madrugada, la madrugada del 21 de diciembre del año 2010, en una mañana sumamente especial Hoy, dos eventos astronómicos se han puesto de acuerdo Por un lado tenemos un solsticio que marca el primer día de verano del hemisferio sur del planeta y al mismo tiempo, el primer día de invierno del hemisferio norte Junto a este evento astronómico, se va a dar por primera vez en la primera década del siglo XXI lo que sería un eclipse completo, un eclipse total de luna Un evento sin precedentes, ya que la última vez que se dio este evento fue en el año 1638 justo en la época en donde el conocido científico Galileo Galilei quizás se encontraba en prisión por postular teorías sobre el cosmos y sobre el movimiento de los astros Un evento sin precedentes, lo vamos a ver y lo vamos a compartir con usted desde la ciudad de Miami Esta noche no solo los científicos y los astrónomos estarán interesados en este suceso Sin lugar a dudas, los astrónomos también muestran un marcado interés por los eclipses Específicamente por los eclipses de luna Ya que se dice, ya que se piensa que es durante la noche más oscura del año como pista madrugada del 21 de diciembre del año 2010 en donde la luz natural de la luna se vería obstruida por el planeta Tierra impidiendo que la luz natural de la luna no llegue a nosotros De esta manera podríamos nosotros recibir comunicaciones y o información directamente desde el cosmos ¡Gracias! 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 ¿Se imagina usted cuántos científicos alrededor del mundo se encuentran en estos momentos registrando este eclipse total de luna? ¿Se imagina usted cuántos astrólogos en el mundo están tratando de hallarle la relación a este momento a los fenómenos próximos a suceder? ¿Se imagina usted cuántos ritos, ceremonias y prácticas se vienen llevando a cabo justo en este momento cuando nos encontramos bajo la influencia de la noche más larga, de la noche más oscura de todo el año 2010? Señores, los astros nos influyen directamente. Estoy convencido que en los próximos días los efectos de este eclipse se van a dejar sencillos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!